Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo y lo continuamos por donde lo habíamos dejado Si os acordáis, hemos colonizado a saco por aquí, veis las islitas Al final en Zimbabue, justo ahora se tenían que revelar, bravo, bravo, bravo Vale, bueno, por lo menos son tíos con lanza, no creo que vaya a ser mucho, mucho, mucho problema A ver si los quitamos para seguir convirtiendo aquí a la gente Aunque quiero a ver si podemos meternos con las ideas religiosas Pero también estoy pensando si deberíamos meterlos con militares Porque las estamos dejando para el final casi, por lo que parece al menos Y de hecho estamos dejando muy para atrás las diplomáticas Así que a ver si esto aquí ya le incentivamos un poquillo Vale, ahí ya recuperamos 637 como estáis podiendo apreciar Cabo de buena esperanza, impon la voluntad del papa O lo que el papa no sepa no lo hará daño Sublimis Deus El papa decreta que los pueblos nativos de América no deben ser convertidos en esclavos Escribe que la creencia de que son bestias menores incapaces de recibir la gracia de Dios Es una vil mentira difundida por el mismo enemigo de la raza humana Al contrario, su santidad insiste en que, como todos los seres humanos con alma Estas personas anhelan la luz de Dios Y por lo tanto todos los príncipes piadosos deben apreciarse para difundir la feca autólica entre ellos Sublimis papa con coste de fundar orden religiosa menos 20 Lo que el papa no sepa no le hará daño Nada, prefiero Para mí, sé que nos hubiera beneficiado más lo otro Pero es que es el papa A mí lo que diga el papa Vamos Esperanza que pasa Tensión religiosa ¿Tienen tregua conmigo o no? Alianza con choque y dependencia garantizada por Bakua Pues joder, voy a meterme caña, eh Ahora, vamos a ver Vamos a coger los barcos de transporte Y aquí, poquillo a poco, pues me los voy bajando Vale Vamos a cogerlos aquí Y ahora le vamos a meter las instituciones y se van a enterar 594 Vale, aquí, poquillo a poco, a ver si ya estos se van haciendo por acá Shush Ah, bueno, qué susto 26 Ducadetes Son parte de Portugal, nuestros intereses son los suyos Son parte de Portugal, sus intereses son los nuestros Vale, Zimbabue A ver, los estamos convirtiendo al catolicismo Pero necesitamos más hombres de Dios para convertirles Yo creo que deberíamos coger las instituciones ahora ya que podemos Contratar a un oficial macuano No Y no lo hago por macua, eh Lo hago por Porque ahora quiero Meterme con esto Sin compañía comercial y legiones estatales de estas de la glicana reformada La yacente tiene presión de impreta y clero leal La verdad es que el catolicismo lo estamos propagando bastante bien Ay, de hecho, cultura brasileña Guau Eso no me lo esperaba Portuguesa Portuguesa, tupi Pero ahora ya tienen su propia cultura Cuanto antes han colonizado estas zonas Y es portuguesa, ahora brasileña Guau, increíble Eso no lo sabía del mod Del mod, del DLC O sea, ya tienen su propia cultura Es increíble Enviar la flota Sudamérica pacífica Va, prefiero perder dinero Vale, ahí ya tenemos Tres, cuatro, cinco Frideres de Austria Vale, los tenemos ahí listos Falta algún ejército por aquí Que podamos pullar La guardia real Pero la guardia real se queda ahí Mandana Cuatrocientos ochenta y cinco Sí, me parece bien Buena cifra Sí, lo ideal aquí Es meternos de lleno Yo creo que con la Con la administrativa Y en esta va a ser las religiosas Ahí, por la gracia de Dios Vale, pues veamos Le damos por acá Esto Estados generales Parlamentarismo Decreto real Corta aristocrática O A ver, modificación de coste Esto es que le mete Disturbio nacional No me parecería mala idea Corta aristocrática Estados generales Estados generales Y nos mueve papeles Llamemos seguramente A la asamblea De los estamentos Para que guíen Y consagra A nuestro gran gobernador Yo diría que sí Le inviento a la producción Y ahora con esto Tiradores No Y no Tenemos Tets 13 Yo soy 11 Así que aprovechemos ahora Y de coña Voy a mejorar más Con los ingleses Porque tienen pinta Que les caigo mal Así que Aquí además Tengo una fortaleza Así que va a ser divertido Le hagamos ahí De los tres lados Y listo Bujera O butua Yo creo que bujera Voy a bajar velocidad Para que así nos centremos Sí, le ganamos en cash Y encima en tets Así que Perfecto Vale, ahora controlamos esto Quería mirar solo El tema de Portugal No Portugal, perdón De Brasil Sí, ahí lo tenemos Que nada terminará Cuando cerremos aquí ya Yo creo que Esto lo dejaremos Amigos Estáis ahí Eh, guapotes Pues vamos para allá Vamos a mirar Si con 10 podemos Absolutismo Vale Voy a mirar Propagación del poder comercial naval Impacto de bloqueo Sobre asedio No Vale, está bien eso Curibia Vale, sí se ha hecho El de aquí El de Brasil Cosa que aquí Ahora podemos continuar Como veis Ya tienen ahí 18 cash Está Bastante bien Como lo estamos teniendo Es una colonia Bastante poderosa La de Brasil Vamos a por este Que va a saber A donde se va Se va Más zapa Así que Ahí Me pillamos 3 con 8 Tiene más moral que yo Flipa Flipa Uff A ver Le voy a bloquear A ver Para permitir La retirada Le estamos Pidiendo La capital Vale Ahí le hemos pillado La capital Ahí justo Para poder ahora Atacar ahí Venga Llega 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 No tardes Tanto La madre Que les parió Tardan un huevo En llegar Retírate No Este Del pacífico Intenta Meterar Los daños La verdad Es que Vamos Bastante Bien Ahí Colonizando No nos Podemos Quejar La verdad Pero La verdad Es que Menuda Decepción Estas Derrotas Me están Decepcionando Muchísimo Va Pobres Venga Subo Subimos Velocidad Porque Vamos Venga Que aquí Tenemos que Meterle Calle Vamos A juntar Todo Y listo Es que Me decepcionan Así que Prefiero Prefiero Ir con Garantías Tanger Ah Por cierto Se lo murió El consejero Si Pues vamos Con este Ya que Reduce la inflación Así que No va a venir Perfecto No No quiero gastar Administrativo Al contrario Quiero reunir Administrativo Vale El asedio La capital No quiero Que me la quiten Vale Vale Nada Mejor aquí A ver Propiedad Legítima Me la pelan Los de Bonoman Son unos Cabronazos O sea Me la están liando De tal manera Que Vamos Es un milagro Que todavía No me los haya Lesionado Nada No me quiero llevar mal Con Brasil En esto Brasil Brasil Si me cae bien Porque Sirve bien A nuestros A lo que Queremos hacer Pero Los del este Se pueden ir un poquillo A la mierda Ahí Ahí Listo Que me pille lo que quiera Pero yo de ahí ahora voy a ir a por ellos Lundu Impuesto sobre la sal Tenemos un impuesto ya que no vendrá bien Obtener dinero ahí Vale Por si acaso eso Lo de Makua estos tienen un 2 con 1 Vale Nada si ahora le pillaremos la capital y listo Excelente noticias Venga hombre me suelta ahí un Nada si ahora le vamos a pillar la capital Y listo Nos quitamos a estos de encima y ya está Ya verás tú que risa Té, azúcar, dinero y prestigio Están ahí pensándose a ver Vale Vale ahí Brasil me está apoyando Sí, grupo de ideas Otro Otro misionero A ver A ver ahora mismo si me lo quiero echar de la guerra Que lo quiero A ver yo quiero Si algo así Joder la capital no me la deja No me da igual Algo así estaría guapo Pero no me deja Nada Pues vamos a acribillarles Total Esto es lo que se separa del ejército portugués Vale listo Vamos a ir a TT A ver Como lo hacemos esto Tienes la tesoría Porque aquí hay prestigio Está mejor esto Esto es mejor para el norte Sí, ahora te quieres ir Cabronazo Lo que me gusta es Brasil Ahí Ha entrado con su ejército Ahí ha hecho Venga Para nosotros Vamos a ponernos en angoche Y esto ya cuando acabe Lo ponemos cerca Y listo Por Lolo Vale listo Va Aquí te la Y ahora Aniquilados Esperan Esperan Sobrevivir Están yendo Hacia Calonga Vale Igualmente yo Les voy a perseguir No sé dónde están los de cloche Esto pero Vale esto Si me lo aceptan Así que Esto para nosotros Misiones cumplidas Castilleros de oriente Oro africano Sería esto Entonces Y Zanzibar ¿Dónde está? Ah Esto ¿Y qué me da? Joder Si es lo que más o menos Quiero hacer Tomar Zanzibar Sao Vicente Hostia Ahora que me acabo de fijar Tenemos un colono ahí Sin hacer nada Joder Pues sigamos colonizando Qué rabia 1868 Ducados Estamos Forradísimos De hecho Quiero mirar Si de barcos Podemos Meterlos Y podemos Incluso más unidades Y ahí Estamos metiéndonos Entre Zanzibar Y demás Estamos Vamos Que tenemos Aquí a saco Vale Ah Son estos De aquí Están bien Escondidos Y ahí Para que no haya Intenciones Vale Bolas Vale Oro africano Zimbabue Fiebre de oro africana 20 de modificador Va O sea El tema de África Lo estamos controlando Vamos Que está lo bestia Madre mía O van portuguesas Y malaca Portuguesa O sea Joder Ahora que me estoy fijando Hay cosas aquí Que no estamos haciendo Tenemos el núcleo Provincial Malaca Que es este Si Lo Deberíamos tenerlo Entonces Hostia No sabía Que mi Estaba tan Fuerte Ahí de arriba Nada Pero igualmente Si deberíamos Colonizar Por aquí En norte No sería Mala idea Tener un puertito Ahí para Meter las tropas Aunque Igualmente Estoy haciendo Aquí a Australia Para Tener Un vasallo Aquí En el sur Fuerte Que nos Ayude Luego Si queremos Ir a por El norte Y De paso También Si para Tener Suministros Bueno Un porrón De cosas Ahí lo Por todo Sudáfrica Y Y ves que Todo Sudáfrica Es Es Hay un porrón De ahí De cosillas Por suerte Aquí Bueno Baku Ahora podemos Aquí Un porrón Cito De cosas Igualmente Aquí Podemos Bueno A ver Cogemos Aquí No tenemos Para pillar Aquí Es que sale El Reino Unido Pero A ver Es que tenemos El objetivo De ir más Para arriba Así que Me sorprende Que no tengamos Nada Bueno Igualmente 2 con 39 Vale Vamos Que necesitamos Más puntos Administrativos Vale Y este Ya lo hemos Enviado a colonizar Así que Aprovechemos Vale Y este Dos Porque tenemos Cuatro Líderes Sobre Dos De nada Por el Congo Se ha quedado En Nada Australia Portugués Perfecto Vale Pues a Australia Le dejaremos De uno en uno Ya que Tenemos ahí Ya uno Y eso Lo dejamos Libre Vamos a Colonizar Aquí Exactamente Y luego ya Pues iremos Pues las islitas De aquí Toda la Indonesia Y ya iremos Expandiéndonos Iremos a por Mig Pero Mig Todavía No ¿Por qué? Porque Mig Nos espera Seguramente En ejército Algo que Ni de coña Quiero atreverme A Bueno A que me A que me den caña ¿No? Luego Gran Bretaña Como veis No tiene tanto O sea Nosotros estamos Ahí vamos Uff Estamos al nivel De Polonia Lituania Vale El Otómanos Y sin duda Es el primero Y España Me sorprende Que aún sin Barcelona Y demás Está Fuerte Por lo que parece Uff Menos mal Que no me he metido Menos Mal Uff Aún así Sí 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 Pero Menos Mal Por Dios Menos Mal Fijaros Tremenda Guerra Igualmente Van a ganar Los católicos Es una alegría Pero He hecho bien En lo Arriesgarme Fuera de coña He hecho bien En lo arriesgarme Pero anda Que España Defender No me lo creo Es que España Defendió El protestantismo Qué bajo Ha caído España Por Dios Pero menos mal Que lo he hecho Porque sé Que hubiera Defendido El bando Correcto Pero Sería ir Contra mis aliados Que son los españoles Y por otro Bueno pues Ya sabes Un poquillo La cosilla Nos Nos hubiera Evitado Ganar dinero Que ahora mismo Es lo más importante Que nadie Nos evite Ganar dinero Y Joder Ahora No me lo creo O sea Están tan eso Que se quieren revelar Pues Voy a reducirle Las tarifas Pero no por No por eso Sino porque Yo sé que están Muy altas Y esto es Al principio Si pero luego Ya veréis Que debo ir Poco a poco Bajando Porque realmente No tiene sentido Tenerlas tan altas Además de que Con todo lo que va a tener Aquí Nos vamos a forrar Un poquito Vale pues Bueno ahí está La guerra Se estarán gastando Los Bueno Los ducados Nosotros Mientras estamos aquí Seguimos Colonizando Y por cierto Este porque no Un misionero ya está Trabajando en zumo Vale Sí Que trabaje Que trabaje 2.101 24 Cada turno Vale Me parece Perfecto Porque ahora Vamos a meternos Entonces De lleno A todo esto 42 Pues 42 28 28 22 22 22 21 21 21 Va Pues ahí A darle caña Y por si acaso Quiero mirar Comercio En Vale pues Estamos bien Estamos bien Entonces Vale alcance colonial Nos aumenta Lo que nos va a permitir También explorar Aún más Así que Démosle caña Es verdad Hemos sido Bendecidos O bueno Prefiero Bendecidos Ya que aquí Hay Una estabilidad Macua Los de Sus Están ahí Con Túnez Sao Vicente Vale pues Vamos a colonizar Aquí No Y de coña Vamos a subirle Los impuestos Prefiero ahí A ver si se Permanecen leal Vamos a mejorar Relaciones A ver si podemos Volver a los 200 Que no Lo decepcionaría Santa Catarina Curitiba Sao Vicente Ahí estamos Con Santo Amaro Y ahí Ya les hemos Cerrado Aunque por el norte Ya quiero terminar Aquí Cerraríamos Y ya Dejamos Que Brasil Sea el que Colonice Porque Brasil Bueno yo le veo Que va Va a tener Muy buena caña Bueno a España Esto Como veis Más o menos Se está haciendo Histórico Que es lo que me gusta Que cada uno Tenga sus cositas Yo por mi parte Ahora aquí Iré cerrando Brasil Portugués Se irá haciendo Cada vez más grande Y listo Alianza con Bonoman Vale Bonoman Es que no me gusta Que sean Sunitas Así que Estoy por Emisionármelos Pero Tengo que esperar Un poco Inventemos Reclamaciones Makua Excelente Vale Entonces Esto de aquí Voy a quitar Este de acá Este de acá También Por supuesto Esto De la religión Pues nos vamos Por acá Mancica Vale Gestionamos 26 y 20 Zumo Ahora está Con la fe verdadera Así que Vale Ahí se ha reducido Y ahora ya no se Pueden ser Estos Así que voy a O sea Nacionalistas Bueno Fetichistas 3DC 7 con 3 años 6 con 5 Los de Mutapa Muy importante No Despausemos Bujera Vale Bujera Entonces le vamos a Se van a revelar Pero prefiero Que con esto Se reduce Muchísimo Las posibilidades O sea Es como Oye Aquí no vas a salir Más o menos Y si sales Pues No va a tener Tanto poder Como podría tenerlo Esto sobre todo Es porque les quiero Convertir al catolicismo Y no quiero que No quiero que Vengan a por mí Por así decirlo Con la tolerancia Y demás Ahí ya No pueden No pueden Convertir Portugal Fuera Esto van a ser 18k Tenemos ejército Para Aplacarlos Y ahora Pues a ver Es que mi objetivo Es Que lo voy a hacer Ya que vamos a terminar El episodio por hoy Construir una red Aquí Y Joder ¿Cuál era el otro? El otro Bueno Mejoras relaciones Esto ya lo estábamos Haciendo Así que no le veo Mucho sentido Yo veo bien Como lo estamos llevando Ahora mismo Y Por lo que veo Se han quitado Bastantes de por aquí Que había Buah Pero aún así Francia Francia es un poder A tener en cuenta Fuera de coñas Así que no sé Cómo Cómo Lo estarán haciendo Bueno Que lo vamos dejando Por aquí Señores Espero que os esté Gustando la serie Y nos vemos En un próximo episodio Cuidaros Deos bol 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 Deos bol